Lichis on my hood On my hood What you wanna do Wanna do Smoking Parper Kush Parper Kush Lichis on my hood Lichis on my hood Sé ya como son y no quiero que digan na' Porque les va a caer No, 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 no puede hacer na' Sé que les va a caer Hay una oportunidad en la vida Y a veces la tienes que coger Yo no juego a lo tuyo Yo ya estoy en otra Vamos a hacer las cosas bien Tengo ya mitad un pa' de locos por el hood No sé, no me creo esa actitud Va con una guapa I'm in love with you, ey Actualización Sin guapa y fuera del hood, ey Single the bottom I single the bottom The kitchen, the kitchen Yo no tiro al lodo Yo me he visto guapo evitando la shitness Carlito, no me gusta ese rollo tan raro en calle te metiste Esto que estoy haciendo va a ser pa' nosotros el progreso, ya viste Tengo la materia y ya bien machicanos me pueden coger A veces arriba y a veces abajo, pero pa' ti bien Tírame, 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 ya No puedes verme, no No puedes verme, no Lichis on my hood On my hood What you wanna do, do, wanna do, do Smoking parverkush, kush, kush, parverkush, kush Lichis on my hood, why, Lichis on my hood Se ya como son y no quiero que digan na' porque les va a caer No, 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 no puede hacer na', sé que les va a caer Hay una oportunidad en la vida y a veces la tienes que coger Yo no juego a lo tuyo, yo ya estoy en otra, vamos a hacer las cosas bien, eh Bueno, yo ya estoy en otra, vamos a hacer las cosas bien, eh París, San Chalent, ey Polen Ralph Lauren, Polen Ralph Lauren, 9 cuadros, la mixtape Hijo de puta Ya Polen Ralph, Polen Ralph, Polen Ralph, a ver Polen, 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 Polen Ya me ostacando el mixtape Tú no sabes qué hacer Me diste que no va a volver Me diste que no va a volver Ya me ostacando el mixtape Tú no sabes qué hacer Me diste que no va a volver Me diste que no va a volver Ya Pol' Ralph, Polen Ralph Gracias por ver el video.